Más de 6.000 niños entre 3 y 4 años de edad de la región Costa reciben atención educativa en sus casas. El programa forma parte del servicio familiar para la primera infancia impulsado por el Ministerio de Educación. De los 6.700 niños de la región Costa, 3.500 corresponden a la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón. Son menores quienes reciben las clases en sus hogares. Como Ministerio de Educación garantizamos la visita domiciliaria de nuestros docentes calificados. Ellos van una vez por semana a visitar los hogares para enseñar diversas estrategias pedagógicas y de cuidado para los más pequeños a los padres. Y ellos pueden con esto aplicar y lograr un mejor desarrollo en los pequeños. Los beneficiarios son aquellos niños que no alcanzaron un cupo para este periodo escolar 2018. Bueno, yo soy una de las mamitas y para mí es hermoso que estén por medio del proyecto SAFI enseñándole a los niños que no pudieron obtener un cupo en una escuela fiscal. A través del SAFI los niños están aprendiendo como que estuvieran en una escuela fiscal lo que es trazos, lo que es pegar, lo que es hacer sus primeras letras. El programa es del Ministerio de Educación. Esto estamos iniciando este ciclo, este ciclo con 232 docentes atendiendo a 6.700 niños a nivel de régimen Costa, aquí en la zona 8, 3.500. Esperamos continuar que sea un programa más bien ya permanente del Ministerio de Educación en régimen Sierra. Esperamos llegar a atender a 7.000 niños. Generalmente este programa será en zonas justamente como Montesinaí. Las actividades que se desarrollan siguen el mismo currículum de la educación inicial 1 y 2 y se rige al calendario lectivo regular. Juliana Perlaza, Telegrama Noticias.